Buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a esta serie de conferencias sobre cultura catalana que empezamos hoy gracias al apoyo de nuestros patrocinadores en el Museo Literario Estonio. Hoy vamos a dedicar esta primera sesión a hablar de algunas celebraciones propias de Cataluña y de los territorios de habla catalana. Como se trata de la primera lección de todas maneras, me gustaría empezar con un pequeño test de conocimientos sobre Cataluña. Entonces, bueno, tengo algunas preguntas muy sencillas de responder, pero que presento, como ya he dicho, en forma de test. Y la primera de ellas es cuántas personas hablan en la actualidad catalán. No sé si hay alguien en la sala que sabe la respuesta. Pero de acuerdo con los últimos datos del Instituto Ramón Llull, alrededor de 10 millones de personas hablan la lengua catalana. No únicamente en Cataluña, como veremos un poquito más adelante. Porque la siguiente pregunta es, ¿dónde se habla catalán? Tienen tres posibilidades. En Cataluña y otras regiones de España. En Cataluña, otras regiones de España y además Francia e Italia o solo en Cataluña. Ya les he dado alguna pista acerca de que no se habla únicamente en Cataluña. Pero como pueden ver en el mapa, la lengua catalana, que recibe diferentes nombres en los diferentes lugares donde se habla, es lengua de uso común en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, pero también en las regiones del sur de Francia. Y un momentito, voy a bajar un poquito el micro que me indican que el sonido no llega del todo bien. Perdonen. Como les decía, además de estas tres comunidades autónomas españolas, se habla también en la ciudad de Alguero, en Italia, y en algunas regiones del sureste de Francia, conocidas estas como la Cataluña Norte. Otra pregunta es si alguna vez se han prohibido la lengua y la cultura catalanas. Esta es bastante fácil. Y bien, bajo el régimen de Franco, que se extendió desde el año 1936 hasta el 1975, en palabras de Bacardí, la censura ideológica tuvo lugar en todas las publicaciones de España. Se aplicó de manera general y permanente. Y la censura lingüística se aplicó durante más de 20 años para todas las publicaciones en otra lengua que no fuera la española. Si bien, en el año 1966 se produjo un cambio notable, cuando la censura obligatoria previa de todos los manuscritos originales se cambió a una consulta de carácter voluntario. Otra pregunta. ¿Es la lengua catalana oficial en España? Sí, no, o solo en las zonas donde se habla. ¿Es la lengua catalana? Efectivamente. La lengua catalana es oficial en algunas regiones de España en las cuales tiene estatus de lengua oficial junto con la lengua castellana. Como ya han visto antes, con diferentes grados de oficialidad, el catalán tiene reconocimiento y amparo legal en Cataluña, en el país valenciano, en las Islas Baleares y en los otros países europeos donde se habla, con diferentes grados de oficialidad y de reconocimiento. ¿Ha sido alguna vez un imperio Cataluña? Bueno, sí que ha tenido ambiciones imperiales por todo el Mediterráneo y de hecho esta expansión que se produjo sobre todo entre los siglos XIII y XVI explica por qué el catalán se habla, por ejemplo, en algunos lugares de Italia, como en la ciudad de Alguero. Había querido empezar con este pequeño test para destacar la importancia y el gran quiebre que significó la dictadura franquista para la cultura catalana, para la lengua catalana, y cómo estas lenguas de cultura tuvieron que recuperarse de dicha agresión a partir de los años 60 de una manera paulatina, de una manera lenta. También he querido que este test sea como una pequeña introducción a toda esta serie de conferencias, de seminarios que van a tener lugar en las próximas semanas. Pero podemos entrar ya en materia porque, como he dicho al principio de mi charla, hoy vamos a hablar de celebraciones catalanas y en la presentación de hoy me gustaría hablar un poquito de los temas que pueden ver ustedes en esta lista. En primer lugar vamos a hablar de la relación de las festividades, de las celebraciones con la Vuelta a las Raíces, hablaremos un poco de historia, hablaremos de las celebraciones en la actualidad, del papel de algunas fiestas patrióticas, y si tenemos tiempo hablaremos también de algunas curiosidades de las celebraciones navideñas en Cataluña. Bien, como medio para recuperar el pasado, los intelectuales catalanes en los años 60 se centraron en antiguas celebraciones, en celebraciones de carácter precristiano. Una de ellas a la que prestaron atención enseguida, ya en los años 60, fue la bajada de las fallas, fallas o antorchas, desde los Pirineos, así como las celebraciones paganas relacionadas con la noche de San Juan y sus hogueras. El conocimiento de estos rituales precristianos es casi en su totalidad desconocido, especulativo, pero los orígenes son siempre una metáfora y es importante para los miembros de una comunidad que aspira a cohesionarse, que aspira a tener elementos de identificación común, tener celebraciones, festivales de carácter primitivo, ancestral, que de alguna manera se puedan sentir como propios. Es por esta razón por la que a mediados del siglo XX los intelectuales catalanes que estaban tratando de recuperar esta cultura catalana se fijaron en estas celebraciones cuyo origen es desconocido, pero se sabe, con certidumbre, que son de carácter muy antiguo. Para que vean un poquito en qué consiste esta fiesta del descenso de las fallas o antorchas, voy a poner el fragmento de un vídeo en el que se puede ver en qué consiste esta celebración. Para la vigilia de San Juan, el pueblo pirineng de Boí, al norte de Lleida, joves, petits i grans, transporten a les espatlles uns trons que pugen a la muntanya. Es tracta de les fallas, un conjunt de branques de pic clavades i subjectades amb fil perro en pal. Quan es fa de nit, encenen una foguera dalt la muntanya, que a la vegada permet encendre les fallas. Llavors, té lloc a la nit màgica, ja que d'un anunc en fila índria, de vall cap al poble, formant una línia de llum que va serpentejant dins la més absoluta foscor. Des del 2015, aquesta activitat, que es porta a terme d'altres ingressos per Pirineu, en conjunt va ser declarada Patrimoni Immaterial per la Humanitat per l'UNESCO. Sin embargo, aunque hemos visto que existen estos festivales paganos, los festivales catalanes más conocidos de la Antigüedad están vinculados, obviamente, a la religión, en particular al rito católico, y a las celebraciones del Corpus Christi, celebraciones que tenían ya una especial importancia a principios del siglo XIV. El Corpus Christi fue introducido como una celebración de la Sagrada Comunión, y se trata de una procesión muy elaborada, la más famosa de las cuales se organiza en Barcelona, que de hecho se convirtió en un modelo para muchas otras ciudades catalanas. El Corpus Christi, pese a sus orígenes religiosos, consta en realidad de dos partes, una de carácter cívico y otra de carácter religioso. La de carácter cívico es una comitiva de gigantes y otras figuras que desfilan por las calles del centro de la ciudad, acompañados de músicas y danzas, y uno de los actos más simbólicos de estas celebraciones cívicas es el huevo bailarín, el huevo que baila, del cual hablaré un poquito más tarde. Pero también la celebración del Corpus se compone de una procesión religiosa hacia la Catedral de Barcelona. El hecho de que esta celebración tenga dos partes diferenciadas también nos dice cómo los orígenes estrictamente religiosos, en principio, se entrelazaron con objetivos más materialistas, menos espirituales, de la floreciente burguesía barcelonesa. He hablado de una tradición muy popular en Barcelona y en el resto de Cataluña ligada a estas celebraciones del Corpus Christi, que es lo que en catalán se conoce como low con valla y que se puede traducir como el huevo bailarín. Para que comprendan de qué estoy hablando, les dejo una imagen. El huevo está vacío y por esa razón el chorro de la fuente puede levantarlo sin ningún problema y, por así decirlo, el huevo inicia esta danza peculiar. Hay muchas teorías acerca del origen de esta tradición. Se originó con toda seguridad en el claustro de la Catedral de Barcelona y, bueno, el hecho de que hay numerosas o había numerosas ocas en este claustro pueden explicar por qué se empezó a jugar con los huevos de oca y las fuentes. Hablábamos de que el Corpus tiene dos lecturas, una lectura de carácter religioso, otra más cívico, y, de hecho, estas lecturas religiosas o no de las festividades se han intensificado dependiendo de quién estaba en el poder. La politización de los festivales, el uso político de los festivales, es evidente si echamos un vistazo rápido al siglo XX. Entonces, por ejemplo, en este periódico, la publicidad se puede ver cómo se ensalza el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, un día de solidaridad obrera contra lo que aquí se describe como la tiranía fascista. Entonces, se comprende bien cuál es el momento político del país y cuál es la ideología imperante detrás de esta publicación. Un poco más tarde, y tras la victoria franquista, este mismo día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, se presentaba a través de la figura de un santo, Día de San José Obrero. Queda claro, por tanto, que dependiendo de quién esté en el gobierno, estas fiestas pueden adquirir un tono más o menos religioso y un carácter en un lado u otro del espectro ideológico. Durante los primeros años del franquismo, las fiestas, todas las celebraciones, estaban estrictamente controladas por las autoridades centrales y fue sólo a finales de los años 60 y principios de los 70 cuando las celebraciones pudieron empezar a organizarse de manera local y de manera autónoma. Fue entonces cuando lo que se conoce como fiesta major, ferias, fiesta principal de las localidades, empezó a tomar la forma que tiene ahora. Por supuesto, se concibieron todas estas fiestas como un acto de disidencia contra una dictadura que se encontraba ya en una fase de decadencia y se fomentaron y promovieron todavía más después de la muerte de Franco. Lo que me gustaría hacer en esta parte de la charla es sencillamente mostrar algunos elementos que no necesariamente comparten todas las fiestas mayores, todas las fiestas de los pueblos y de las ciudades de Cataluña, pero que sí que son elementos que aparecen con mucha frecuencia en muchas de ellas. Para empezar, también creo que es interesante saber que la expresión central de la celebración catalana es la fiesta major y que es una combinación de tensión y de orden. De hecho, lo podríamos considerar una encarnación de la famosa descripción hecha por Vicenç Vivas del carácter catalán como un carácter que oscila entre lo que se conoce como señ y otro término llamado raucha. Son términos difíciles de traducir a otras lenguas, las connotaciones culturales que llevan asociadas, pero es bastante fácil entender esta dicotomía si asociamos la palabra señ con términos como mesura, continuidad, conciencia histórica, moderación, sentido común. Sin embargo, la raucha estaría más relacionada con la pasión, la irracionalidad o la impulsividad. Si tenemos en cuenta estos dos conceptos, se puede hacer una aproximación analítica interesante a estas fiestas, puesto que tienen elementos que se pueden asociar a uno de los dos conceptos. Por ejemplo, el cercabila, o un preludio musical de las festividades, se caracteriza por su orden y por su protocolo, como podemos ver en este vídeo. Gracias por ver el video. Como puede verse, aunque se trata del inicio de una fiesta mayor, la gente espera ordenadamente en la calle a que aparezcan los elementos característicos de la fiesta. A continuación, se podrá ver en el vídeo cómo aparecen los cabezudos. ¡Gracias! 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 era la aparición de los cabezudos, enanos con cabezas enormes, con los que la gente baila, pero también la salida, todo de manera muy ordenada y protocolaria, de los gigantes. Son estas figuras altas que han visto, que se mueven con decoro, normalmente ataviados con ropaje elegante y en muchas ocasiones vestidos también como reyes, como reinas. Es un reflejo de la división social en clases de otros tiempos y se ha querido ver también en estos gigantes como personas de clase alta que miran un poco desde la altitud a personas de clases más bajas. Aquí tienen algunos otros ejemplos de todos estos gigantes, gegants en catalán, cabezudos, capgrossus, literalmente cabeza grande, y como pueden ver también los trajes marcan una cierta diferencia social. Otro elemento que no puede faltar en estas festividades, más relacionado con la rousha, con el elemento irracional de la fiesta, son los bailes de diablos. Los diablos organizan una cosa que se llama corrafoc o correfuego y que sería un baile a través del fuego, bajo el fuego, que generan estos diablos. Pero para que vean de qué les estoy hablando en concreto, vamos también a visionar un fragmento de un baile de diablos de la ciudad de Mataró, ciudad costera situada cerca de Barcelona. ¡Gracias! 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 Así pueden ver los dos lados, el racional, el más irracional de las fiestas. Por supuesto, cada fiesta mayor es única, tiene sus particularidades, pero estos son elementos que suelen aparecer, son celebraciones que suelen organizarse en muchas de estas festas mayores. Por último, me gustaría un poco hablar de festividades más patrióticas, porque es verdad que el catalanismo, como otros movimientos nacionalistas, han utilizado las celebraciones para afirmarse y, bueno, aquí tenemos dos celebraciones que han sido especialmente utilizadas con estos fines. Por un lado, tenemos la Diada de Cataluña, que es la conmemoración de una derrota militar. En breve, solo recordarles que el 11 de septiembre de 1714, Barcelona se rindió a Felipe de Borbón, el pretendiente francés, al trono de España, que luego se convirtió en el rey Felipe V, y que promulgó una legislación muy estricta contra la lengua catalana, en parte, seguramente, a causa de que la Coronada de Aragón, Cataluña, se habían posicionado en contra de su candidatura. Felipe V es de amarga memoria en muchos territorios de habla catalana, y por esta razón, el día 11 de septiembre, por ejemplo, en Barcelona, se hace una conmemoración. Las autoridades civiles, aquí pueden ver al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona, haciendo una ofrenda floral a la estatua de Rafael de Casanova, quien era gobernador de la ciudad en el momento en que la ciudad cayó en manos borbónicas. Felipe V, como les decía, es de amarga memoria, y en muchos territorios de habla catalana, y, por ejemplo, en el Museo de Xativa, su retrato se ve así, está siempre colgado boca abajo. Un poco como recuerdo de las políticas estrictas que impuso contra la lengua catalana. Otra festividad que también se utiliza para reivindicar o para encarnar el nacionalismo catalán es San Jordi, San Jorge, 23 de abril. Una celebración muy popular, aunque no es un día festivo, sino laborable. Y en este día es costumbre comprar rosas, rojas y libros, regalárselos a los seres queridos. Es el día del libro y de la rosa. Me gustaría, para terminar, hablar de algunas celebraciones especiales ligadas a la Navidad, pero no tenemos mucho tiempo. De todas maneras, reservo todos estos materiales para nuestra próxima charla. Les dejo con una imagen típica de Barcelona el día de San Jordi, en el que en la calle se pueden encontrar numerosos puestos en los que se venden libros y rosas. Les dejo aquí también mis referencias bibliográficas. Y les doy las gracias por su atención. Les invito a que vengan a la próxima charla sobre cultura catalana, la segunda de esta serie, pero de momento me despido y les doy las gracias.